¿Quieres estudiar en República Dominicana pero la universidad es mi cara? Mi nombre es Andy Cruz y este es mi canal de YouTube. Un canal donde encontrarás todo sobre universidades dominicanas y oportunidades de estudiar en el extranjero. Te mostraré todo lo que hablamos sobre las universidades y que comparto con todos aquellos que estén interesados 100% gratis. Yo me he visto envuelto en situaciones en las que no sé qué estudiar, en no tener dinero para pagar la universidad. Yo también me he decepcionado en las pocas oportunidades que hay para estudiar en nuestro país. Y sobre todo por el hecho de que casi no hay empleos a medio tiempo. Yo sé lo que es estudiar sin que alguien te oriente. Por ello he decidido crear este canal Andy Cruz Club como una especie de refugio para todos los estudiantes del mundo con videos que responden a sus preguntas de forma directa y con lo que puedes orientarte. Te animo a que te suscribas y que eches un vistazo a mi canal. Así que no olvides que ya no estás solo.